Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a ver una instrucción muy importante en Python. La instrucción se llama while y es una instrucción de repetición o bucle. Con esto ya podemos crear códigos más complejos y vamos avanzando en lo que es la programación. Para ello vamos a crear primero un archivo, lo vamos a llamar repeticion-while.py Voy a cerrar aquí para tener más espacio. Y vamos a crear un ejemplo de tabla de multiplicar, que es donde vemos claramente en qué consiste la repetición. Voy a poner un comentario con la almohadilla. Y le vamos a pedir al usuario que nos indique qué tabla es la que quiere ver. Tabla igual, esto es una variable, lo hemos visto ya en vídeos anteriores. Int para convertir a entero. Input para solicitar el dato. Y el texto que vamos a mostrar. ¿Qué tabla quieres calcular? Perfecto, con esto ya obtenemos el dato. Ahora, creamos una variable contador. Contador, vamos a poner que sea igual a 1. Vamos a mostrar que vamos a iniciar la visualización de la tabla. Lo voy a poner con f-string. Para ello ponemos la f aquí. Como hemos visto en vídeos anteriores. Lo que estoy haciendo simplemente es poner una f delante de las comillas. Con ello podemos insertar la variable directamente en el texto que vamos a mostrar. Por ejemplo, pondríamos aquí tabla del. Y pondríamos aquí entre llaves la variable tabla. Con lo cual ya estamos mostrando la tabla que ha indicado el usuario. Y ahora comenzamos con la repetición. En este caso vamos a poner que la repetición sea 10 veces. Con lo cual contador, como empiezan 1, le añadimos 10. Sería para que llegue a menor que 11. Para ello ponemos while. Y ahora contador menor que 11. Dos puntos. Y nos pasamos a la línea de abajo. Como vimos en el vídeo anterior con los if, con los condicionales. Aquí ya estamos entrando. En una estructura. Con lo cual tenemos que dejar el espacio, el tabulador. Y aquí los dos puntos para que podamos hacer aquí un bloque de código. Una vez que terminemos el bloque while, volveremos a poner las instrucciones a esta línea. La condición que se tiene que cumplir tiene que ser válida y tiene que tener un final. Si esta instrucción no tuviera un final, el bucle se repetiría una y otra vez. No tendría nunca fin. Vamos a continuar con el código. He pulsado intro. Tenemos ya la tabulación hecha. En este caso Visual Studio nos hace la tabulación. Si no lo hiciera, le damos al tabulador desde la línea. Y ya tenemos los espacios necesarios para el resto del código. Ahora vamos a poner una variable que va a ser resultado igual a tabla por contador. Una vez que tenemos esto, incrementamos el contador. Voy a poner el comentario. El comentario no afecta al código, como hemos visto en vídeos anteriores. Y simplemente es para aclarar lo que estamos haciendo. Pondríamos contador igual a contador más uno. Aquí lo que estamos haciendo es que el contador se incremente en cada pasada, se incremente en uno. Entonces vuelve a comprobar la condición y mientras se cumpla que es menor a esta cantidad que hemos puesto, el bucle se sigue ejecutando. En el momento que esta condición no cumpla, saldremos y ejecutaremos la condición que pongamos al final del bucle. Estamos incrementando el contador y ahora mostramos la tabla. Para mostrar la tabla voy a hacer igual que antes, voy a usar el fString. Para ello ponemos la f y ahora entre comillas ponemos tabla en variable. Para eso usamos la llave. Cerramos llave tabla. Y ahora ponemos por contador menos uno. Cerramos la llave. En este caso he puesto contador menos uno porque aquí lo igualamos a uno. Aquí tiene que ser menor que once, con lo cual llegará a diez. Al mostrar la primera vez tendría que ser tabla por cero. El contador vale uno, le quito uno. En la siguiente el contador valdrá dos, le quito uno y ya es por uno. Vale, vamos haciéndolo así. Y ahora pondremos aquí es igual a y ponemos aquí entre llaves resultado. Y le agregamos un salto de línea que es con la barra invertida y la n. Ya hemos terminado lo que sería el bucle while. Borramos esta tabulación. Y esta instrucción se va a ejecutar al final del bucle. Fin de la tabla. Vamos a ejecutar el código. Lo vemos aquí abajo. ¿Qué tabla queremos calcular? Por ejemplo, el 5. Pues aquí tenemos la tabla del 5. Vale. Contador menos uno es porque aquí, perdón, he tenido aquí un poco de lío al hacerlo sobre la marcha. Y cierto es que esto de contador menos uno también lo podemos quitar. Eso lo he puesto no porque empiece en uno, sino porque había incrementado el contador antes de mostrar este resultado. Con lo cual, ya estaba incrementado y había que restarle. Si quiero ponerlo bien y que sea más claro, vamos a hacer una cosa. Y vamos a incrementar después de mostrar. Quedaría el código más claro o más limpio, como se suele decir. Esto lo elimino. Y aquí donde pone contador menos uno, pondría contador. Vamos a ver que el resultado es el mismo, pero haciendo otra variante del mismo código. Vamos a poner, por ejemplo, la del 6. Y como vemos, tenemos los resultados correctos. Y lo único que hemos hecho es cambiar el contador, el incremento digamos del contador. Lo hemos cambiado para que esto sume el contador al final y que vuelva a comprobar si cumple la condición. Y el cálculo y lo que es mostrar por pantalla el resultado, lo hacemos aquí. De esta forma mostramos contador antes de su incremento. Y después incrementamos. Veo que el código es más clarito así que como lo había hecho en principio. Es simplemente una modificación. Podéis practicar y hacer todos los cambios oportunos para poder ver cómo funciona un bucle while. Una vez que esta condición deja de cumplirse, pasamos a que contador vale 11. Salimos de todo este código que está indentado. La indentación es esta, la tabulación. Y se ejecutará esta instrucción, digamos, en la que nos indica que hemos terminado la ejecución de ese bucle. Como vemos, hemos necesitado tres variables. La variable tabla, que le preguntamos al usuario. La variable contador, para controlar los incrementos. Y poder verificar la condición. Y la variable resultado, que en cada iteración del bucle se va calculando también. La variable contador, la iniciamos antes de comenzar el bucle. Tenemos aquí la inicialización de la variable. Y no olvidemos nunca incrementar esta variable para ir cambiando su valor y que se pueda evaluar si la condición se cumple o no. Si esa línea la quitáramos, vamos a probar a quitarla. Sería un fallo de nuestro código. Voy a poner aquí un comentario. Si esta línea la quitamos, el bucle se haría infinito. Puesto que nunca se incrementaría contador y nunca valdría 11. O sea, nunca valdría más de 10. Vamos a ejecutar el código para ver qué pasa. Y como vemos, nunca se incrementa. Siempre ponen 8x1, 8x1 y va ejecutándose esa línea infinitas veces. Pulso Ctrl-C para parar y lo que hemos hecho, como vemos aquí, con Ctrl-C en Windows, hemos hecho un Keyboard Interrupt para salir de este bucle infinito que se había creado al no incrementar la variable contador. Por lo que esta condición siempre se estaba cumpliendo, nunca dejaba de cumplirse y no salíamos del bucle para ejecutar el fin. Con lo cual estábamos generando un bucle infinito. Se ejecutaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, así hasta que hemos pulsado Ctrl-C. Debemos tener mucho cuidado para que el bucle siempre cumpla una condición. También podemos ejecutar una salida forzada dentro del bucle cuando cumpla una condición. Para eso usaremos el if que vimos en el video anterior. Y por ejemplo, vamos a hacer que cuando contador valga 4, vamos a salir del bucle. Lo vamos a hacer aquí, por ejemplo, comprobamos si vale 4 y salimos. Con lo cual, nunca va a llegar a más de 4. Entonces vamos a hacer aquí un if. Si contador es igual a 4, el contador es igual a 4 y no continúo. ¿Y qué haremos para salir de este bucle al cumplir esta condición, aparte de mostrar lo que está pasando? Pues ponemos un break. Esta instrucción es la que hace que salgamos del bucle y vengamos aquí. A partir de ahí, ya no va a evaluar la condición y sale del bucle. Vamos a comprobarlo. Ejecutamos. Vamos a calcular la tabla del 7, por ejemplo. Y efectivamente, cuando llega 7 por 4, dice el contador es igual a 4 y no continúo. Fin de la tabla. Tenemos aquí que ha ido repitiendo hasta que llegue a 4. Aquí nos muestra que no continúa. Sale del bucle con el brick. Y muestra lo que tenemos al final del bucle. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os sea útil. No olvidéis compartir. Y espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias y no olvidéis practicar. Hasta pronto. La que nos va a olhar. La ligada de la tabla.